Hola a todos y todas, hoy os trae un haul de cositas variadas, voy a enseñaros un par de cositas que compré la primera de todas fue esta, no se como la llamaréis donde vivís, pero aquí es una taladradura de agujeros es de color azul, podéis ver que es muy sencillita, es de la marca de Y, lo trae arriba, lo compré en un bazar japonés, bazar chino, perdón, y costaba 3,20 y este dos agujeros nada más y luego como no, esta vela de la tienda casa, las que son tipo rustic, las que compro últimamente porque he comprobado además que las blancas duran más, con lo cual ahora las compro blancas y estas como siempre, 1,59, ahí lo podéis ver, y nada, blanca, sencillita, normal bueno, como no voy a ir de rebajas, no tengo pensado comprarlo para esta, viene toda la primavera, marzo, abril voy a meteros en este haul variado un calzado que he comprado, para no dejarlo ahí en espera es de esta tienda, marcas calzado, no sé si lo habrán más sitios de España aquí es como una nave almacén muy grande, y tienen todo tipo de calzado, desde barato, más caro, buena calidad calidad normal, etcétera, y es donde compro últimamente siempre mi calzado me he comprado unas botas tipo de goretés, de esta marca, podéis, bueno ahí no se ve marca Noton, tienen página web, noton.es, y bueno ahí podéis ver el precio, costaban 69 euros ya que son impermeables y todo, y me cogí un número 39, y además, como podéis ver, está hecho en España bueno, no voy a sacar las dos fotos, os voy a enseñar nada más es así aquí veis los... es... ahí se ve mucho más oscura, pero es un gris tipo este que se ve aquí como veis tiene algo en naranja ahí encima luego los cordones son negros con... como chispeados de naranja y tienen estas hebillas para atar los cordones todas estas hebillas especiales que sirven para que no se salgan la suela la suela es antideslizante con lo cual está genial y además es impermeable y bueno, por dentro pues normalita negra, negra grisácea y bueno, es estas botas que me he comprado os traigo las dos últimas cositas que compré una de ellas es esta pinza en color negro que la compré en un bazar chino como veis, muy simple de pinza así estas que abren y valía un euro nada más y luego me compré por último la revista Más Allá del mes de febrero que veis en portada que nos trae tumbas perdidas y donde están los restos de Alejandro Magno yo, Genghis Khan y Jesús aparte de otras noticias en portada y esta es la número 312 de año 25 y cuesta 4,50 y bueno hasta aquí este haul variado de enero que espero que os haya gustado como siempre que espero que le des a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en vuestras redes sociales y muchísimas gracias a todos no yo como siempre